Hola, hola, beco amigos, somos Aldo Vega y Rodrigo Jara, del Blog del Decorador, un estudio de diseño de interiores donde decoramos casas que se ven de revista pero a precios de retail. En este capítulo hablaremos sobre cómo renovar el baño pero con poco presupuesto. ¡Qué buen tema! ¿Cierto? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y usted, Donaldo? Bien, estoy pegadísimo con una serie de Netflix nueva. Bueno, lo que no sé, que es tan nueva, pero como que la subimos hace poco en Netflix, se llama Interior Design Masters. Ah, mi hermana, me contó de eso y yo todavía no le he hecho un vistazo, es que estoy malo para ver serie. Es buenísima, bueno, yo estoy súper bueno para ver serie. ¿Con tu tele nueva? Sí, no, es que es la mejor manera de evadir, como ver tele y ver Netflix y no ver noticias. Sí. Y la cosa es que, bueno, este programa me encantó, es un formato muy parecido a Design Stars. ¿Tú viste a Design Stars? Sí. Bueno, Design Stars es la versión gringa y es una versión inglesa de un programa donde son 10 participantes que concursan para... El premio final es como ganarse un contrato para diseñar un hotel gigante en Londres. ¡Ay! ¡De los sueños! Sí, y la cosa es que lo que les ponen son distintos desafíos donde tienen que renovar los espacios comerciales. ¿Ya? Entonces, cada semana son 8 capítulos y en cada semana van trabajando. En algunas ocasiones trabajan en equipo, en otras trabajan solo y tienen que ir mostrando ahí su... Es que es heavy trabajar porque, por lo general, uno igual trabaja en equipo en este tipo de cosas, pero cuando trabajáis solo, haciendo todo solo, igual es heavy porque... Aunque, ¿sabes qué? La mayoría de los concursantes siempre dicen que preferían trabajar solo. Es que porque, claro, porque ahí yo creo que hay un tema de problema de egos. O sea, como, aparte que los diseñadores, entre los diseñadores, arquitectos y todo eso, siempre el problema de egos. Claro, además que, como esto es una competencia, cada uno quiere tratar de lucirse, de mostrar su estilo, de tratar de hacerlo lo mejor posible. Entonces, cuando están compitiendo, participando con otro, en el fondo se ven un poco opacados, tienen que ceder algunas cosas. Exacto, es como que, claro, es que yo creo que también como que cuesta un poco trabajar en equipo. A nosotros nos pasa, bueno, es que en verdad nosotros ya tenemos harto rato ya el trabajo en equipo, medio como ya súper... Pero es distinto porque nosotros hemos elegido nuestro equipo. Aquí ellos no eligen, es como que le dicen ya, tenés que trabajar con esto, con esto. Es que a eso iba, porque también cuando tú no tenés el feeling o no sabés quién es, ¿cachai? Entonces al final como que, no, yo me quiero lucir, no, es que yo me quiero lucir y al final todos se quieren lucir. Claro, y además que no hay una jerarquía, no es como que digan ya, vamos a hacer este diseño y los demás ayudan. Sino que en el fondo aquí como que todos están compitiendo. Pero es muy entretenido porque lo han hecho hacer distintos tipos de espacios que tienen que ir renovando. Pero tú me dijiste que como que siempre hacen el mismo espacio, así como... No, 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 es que eso también me gustó porque a diferencia de los programas gringos, como está todo mucho más esquematizado, donde como que siempre cada capítulo es igual al piloto, aquí cada semana el desafío es distinto. Entonces, por ejemplo, en un capítulo diseñan unas habitaciones para estudiantes, en otro, por ejemplo, decoran unas casas pilotos... O sea, igual es bacán tratar de decorar cosas, espacios que no estás acostumbrado a hacerlo. Claro, por ejemplo, también tienen que decorar, renuevan un restaurante, renuevan distintos espacios, entonces eso lo encuentro muy entretenido, como que también los van desafiando. Y la jueza, que es como la persona que dirige, era una editora anterior de decor en Londres. Así que a mí me encantó el programa, así que lo dejo súper recomendado a todos para que también lo puedan ver, porque de verdad que está súper bueno. Ahí me pasa que lo veo y digo, ¡ay, qué gana de ser participante! Además que igual es heavy porque uno tiene como ciertas especialidades. Siento que de repente uno empieza a tener este tipo de especialidades, entonces hay partes que para ti no son tan cómodas. Por ejemplo, ¿qué harías en un hall de acceso? ¿Cachai? Pero un hall de acceso quizá de un restaurante o quizá de un hotel es totalmente distinto a todos los otros espacios. Entonces como que también es heavy poder llevar la creación a un punto ya como álgido. Así como decir, ya, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Y ahí está la competencia. Claro. Es como encontrar el diseñador top. Y lo otro es que también participan siempre como con presupuestos súper agotados. Entonces muchas veces tienen que terminar ellos pintando, ellos haciendo las manualidades, pegando cuestiones. Pasa mucho en estos programas gringos y programas, bueno, en la semana pasada hablamos de eso. Igual la gente, que después vamos a comentar, igual la gente como, mucha gente queda así como, ¡oh, mi corazón roto! Pero sí, de todas maneras igual pasa mucho en que hay muchas personas para poder economizar, hacen el trabajo ellos mismos. O sea, lo que pasa es que todo es más caro de lo que la gente piensa. De hecho, por ejemplo, aquí en este programa, no sé, les daban como 2.000 libras, que deben ser como casi 2 millones, y la gente con cuidad no alcanzaba. Y haciendo todo ellos mismos, y no cobrando. Entonces como... Es que de verdad las cosas son caras, entonces de repente, bueno, y también pasa acá, o sea, en la decoración normal la gente te dice, no, es que yo tengo, no sé, 500 lucas para poder hacer toda la casa. Y no, tengo un millón para poder hacer la casa completa. Para renovar la cocina. Y no, no, pucha, saca las cuentas. Entonces saca la cuenta, suma. Sí. ¿Cachai? Que en verdad igual es heavy. Pero bien entretenido, así que yo le cuento que les va a gustar, porque me gusta a mí, a mí que me gusta a mí como el tema de la competencia. Mentira, a ti te gusta el tema de la competencia. Me gusta la competencia, pero también me gusta, por ejemplo, hay cosas que me parecen súper entretenidas, como el desarrollo de personajes. Por ejemplo, porque hay otro programa que se llama Interior Design Challenge, donde eran cuatro participantes que participaban como en tres capítulos, entonces era mucho más acotada la participación que tenían. Entonces uno no llegaba realmente a conocer los personajes, cómo hay que tomar partidos. A ti te gusta el tema de los concursos, así como el Drag Race también, es como que... Ah, me gusta, me encantan los realities. Sí, como que te gusta... Mi hermana también le gustan los realities, por eso me dijo así como... Ay, pero sí, soy un design master, que es súper bueno. Y es como ya, ya, ya. Pero es que a mí me pasó, por ejemplo, en Interior Design Challenge, que también está en Netflix, no me gustó. No me gustó los estilos que trabajaron, no me gustó mucho el elenco que escogieron, la gente era muy sin asunto. Es que a ti te gusta que le hagan cosas como sabrosonas. Yo creo que en un programa tenés que buscar personajes, y creo que en este sentido, en este programa eligieron un muy buen casting, ¿cachai? Como que se notan un poco las rivalidades. Obviamente, a mí me gusta un poco más el drama que le ponen los programas gringos, que es como mucho más... Genera mucho más tensión, y cuando al momento del eliminado están así como... Y me da risa que todas quedan así como... ¡Lo van a echar! Sí, mucha reacción, mucha cara, mucho primer plano. Pero acá no, acá estuvo mucho más... Un ritmo muy de la BBC. Sí. Pero bueno, pero bueno, está súper bueno. Oiga, ¿y usted, Don Rodrigo, en qué está? No, yo estuve vitrineando. Aproveché de salir a vitrinear porque necesitaba cosas de primera necesidad. ¿Cuáles son tus cosas de primera necesidad? A punto de ver a la puerta. Encontré uno tan lindo que es un zorrito. Ah, ya, ya, ya entiendo. Eso es que son para que la puerta no se abra. Sí, porque se me azotaba mucho la puerta. Pero el problema no es que para poder dejarla abierta, sino que el problema es que se azota. Cuando se azota, la manilla se echa a perder, se tiende a salir. Entonces sale más económico comprar uno de este tipo de cosas. La verdad vale dos lucas. Bueno, es un peluche, entonces igual me salió como cinco lucas. Pero hay otros que son más económicos. Yo he visto hasta de lucas, así como en los chinos, que le ponía esa cosita para poder tapar. Pero de alguna manera también gastáis un poquitito, pero te resolví el problema de que después tenéis que andar cambiando la chapa. Porque ya me pasó una vez. Me pasó de la misma puerta, entonces dije, ah, no, esta puerta se le va a pasar exactamente lo mismo. Así que tengo que hacer algo. Así que compré eso. Oiga, ¿y su puerta no tiene un tope de puertas que van en el piso? No, 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 pero tiene la puerta de atrás. Pero es que con el viento, porque mi departamento tiene como hartas corrientes de viento, entonces se azota pero para cerrarse. Entonces como que yo la dejo abierta y quiero dejarla abierta y la cuestión se azota. Entonces como que siempre se está azotando, entonces por eso se rompe. Entonces como, ya, ok, listo, tengo que hacer algo. Eso. Y aproveché de comprar una de estas cuestiones para poder colgar la escoba. La escoba, la pala, entonces esas cuestiones que hay como unos ganchitos que como que tú los engancháis y que han colgado y lo encontré maravilloso. Sirve N para poder mantenerlo así como ordenado y no es para nada caro. Y yo dije, ay, no, esta pestaña son caras. No, son baratísimas, joven, baratísimas. Y te deja todo ordenado. En verdad como que traté de buscar cosas como de la organización. Tengo mis suspensores, este que yo uso sus suspensores. Y estaban todos así como arrumbados en uno de los lugares donde uno deja las poleras. Porque mis cajones están todos llenos. Entonces dije, ya, no los voy a dejar en cajones. ¿Y qué necesito? Necesito una cajita. Entonces cumplí una cajita de estas de tela. Ya. Para poder guardar mi, ordenar mi suspensor. Y ahí lo tengo, señor Terejito. Entonces cuando estuve, estuve haciendo muy maricondeo. Estuviste maricondeando. Maricondeo. Básicamente. Básicamente. Y no, y además que también vi hartas opciones. Como está full terraza, hay hartas opciones de terraza. Y me encantó mucho el, el, como el ratán, el ratán falso. Obvio, ratán sintético la lleva. Ratán sintético la lleva. Y que está, hay hartas opciones de eso y son súper económicas. Y lo mismo también que me di cuenta que está llegando mucho de nuevo el bambú. Sí. Es como que va y viene. Me encanta eso. Que me encanta que venga, vaya y viene el bambú. Y de hecho una chica, una selladora mía de mi Instagram personado, me mandó una foto de algo que quería hacer ella. Y le dije, ah, mira, porque justo tenía este tipo de cosas, pero estaba más antigua. Tenía ese tipo de sillones como de bambú. Y le dije, y me lo mostró y dije, ay, pero está fea esta cuestión. Pero ¿sabés qué es lo que podía hacer? Pintarlo. Pintarlo en blanco, con colores claritos. Hacerlo muy, muy tuyo en este momento, así como muy norétnic. Y a la mina le encantó, así que ojalá que lo haga. Qué bueno. Bueno, el bambú en algún momento estuvo también como, año atrás había vuelto full, pero como en colores bien fuertes. Como lo vi, por ejemplo, en dorado, en azul, o en negro lacado. O en amarillo, así como, amarillo, así como súper fuerte, también. Sí, también. Yo creo que como que, o sea, en este caso igual me gustan los colores como claritos. Siento que como que funcionan más. Porque esos colores como muy fuertes con el sol se tienden a quemar muy rápido. Bueno, es que las tendencias van y vienen, pues eso pasa. Exacto. La ventaja de este tipo de materiales es que tú lo podés pintar todas las veces. Entonces como que lo podés ir renovando siempre tu sillón. Claro. Para mantenerte siempre a la moda. Obvio. O siempre. Es necesario. Es justo necesario. Oye, pero te parece si vamos a hablar ahora del tema de la semana, que es un tema que a mucha gente le afecta y son los... ¿Cómo renovar el baño pero con un presupuesto acotado? Exacto. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces uno, cuando empieza a renovar el baño, cree que con 500 lucas lo va a hacer y claramente no. Lo que pasa es que una renovación mayor en el baño, de verdad que, chiquillos, son millones de pesos. Es que en los baños por lo general la gente los ve como dice ah, es un espacio chico, no me va a hacer nada. Los maestros tienen otro valor de los baños. Claro. O sea, eso para que también lo sepan. Los baños por lo general, los maestros no te van a cobrar por metro cuadrado. Te van a cobrar como por un metro cuadrado, pero mucho más caro. Claro. ¿Por qué? Porque en los baños es más difícil poder estar dentro. Tienen que trabajar menos. O sea, caben menos personas. Caben menos personas, exacto. Entonces, es mucho más lento el avanzar. Entonces, el renovar un baño es lento. Es un proceso un poquito más complicado porque de repente, no sé, pues si queréis cambiar de posición un WC o una cañería y todo eso, es pega porque tenéis que entrar a picar. Ahí sí, sí, tenéis que entrar a picar. Entonces, cuando entráis a picar, ahí tenéis que cambiar cañería y ese tipo de cosas que al final se hace todo mucho, mucho, mucho más caro. Entonces, todo va encareciendo. Entonces, aquí le vamos a dar algunas opciones para que las personas puedan encontrar o renovar sus baños, pero mucho más económicos. Para que no tengas que hacer ese tipo de renovación. Es decir, que obviamente no lo quieres hacer todavía, pero aún así puedas tener tu baño renovado y obviamente a bajo costo. Claro. Bueno, lo primero es planificar. Siempre cuando uno quiere hacer una renovación en la casa hay que partir por planificar. Por ejemplo, tener bien claro lo que uno va a hacer. Esto es como el general de todo en todo caso. Eso aplica para todo proyecto. Pero, por ejemplo, la planificación que incluye también hacer un presupuesto. Eso, por ejemplo, tener bien claro cuánto voy a gastar en materiales, cuánto voy a gastar en mano de obra, cuánto voy a gastar en accesorios. Como cosas de que no te salgan gastos sorpresa y que después finalmente termines quedando fuera de presupuesto gastando plata que no tenías o, peor aún, dejándolo incompleto. Exacto. O sea, yo creo que también tiene mucha relación con quién, si en el caso lo vas a hacer tú o lo va a hacer otra persona. De repente cuando lo haces tú, claro, te puedes ahorrar un par de lucas, pero, no sé, hay cosas que uno no sabe hacer. Entonces, ahí sale mucho más económico pedirle a una persona que lo haga que quizá, claro, tú dices, no, es que me va a salir más caro porque le tengo que pagar a él, esa plata me la voy a ahorrar, pero te estás ahorrando el hecho de que tú no lo vas a hacer bien. Claro. Porque hay que sincerarse siempre. Entonces, si tú no lo vas a hacer bien, vas a hacer exactamente lo mismo, pero te va a quedar mal y vas a tener que hacer como dos veces. Claro. Mira, por ejemplo, me ha pasado, mucha gente me ha preguntado como, ya, expliquen cómo instalar papel mural. Yo siempre respondo en Instagram como, la verdad, nosotros no lo hacemos. No. Yo no le recomendaría a alguien que lo haga porque el papel mural es demasiado caro para después equivocarse con la instalación y perder todo eso. Exacto. No es difícil instalar papel mural, pero, claro. Pero de hacerlo bien. Pero de hacerlo bien es cuesta. Que te quede perfectamente alineado. Eso no es fácil. Exacto. Eso no lo hace alguien en la primera. Exacto. Exacto. Entonces, claro, yo también concuerdo contigo, que no es algo que sea como, ya, hágalo usted mismo. O sea, puede hacer, si eres súper habilidoso, o si de verdad quieres, si es la primera vez y quieres hacerlo, intentarlo, hazlo. Pero te arriesgas a que no quede tan bien. Pero te arriesgas a que no quede tan bien. Sí. Quizá, de repente, puede ser que uno practique con papeles, no sé, retazos, cuestiones que estén como puestas en alguna base, que es difícil. Es difícil. Es difícil, pero, o sea, si es que la práctica lleva al maestro. O sea, yo lo que diría en el forno es como que hay cosas que uno puede esternalizar y unas cosas que puede hacer uno mismo, pero si no lo ha hecho antes, mejor no te arriesgues. Porque la renovación de un baño en general, en general, son caras. Entonces, para que no andan gastando, o no andan botando plata a la basura. Ahora, el papel mural es difícil, pero la pintura es más hecha. No, claro, hay cosas que uno, por eso digo, hay cosas que uno puede hacer uno mismo. Claro, claro. Bueno, una de las, de otros temas, o sea, de otros puntos, es el mantener las conexiones de agua, donde están. Eso quiere decir que es lo que hablaba yo de Nante, que, por ejemplo, cambiar de posición algunas cañerías sale muy caro. Entonces, en este caso es como, mantengamos el baño como está, tal cual como está. La misma distribución. La misma distribución. Entonces, así no tenemos que cambiar desagüe, no tenemos que cambiar electricidad, nada. Lo que sí vamos a hacer es poder tratar de renovar lo que ya tenemos. De repente pasa mucho que hay personas que no les gusta cómo está distribuido el espacio, pero si queremos economizar, nada que hace con el espacio. Hay que tratar de mantenerlo tal como está. Claro. Mira, otro tema que es súper práctico es que cuando uno a veces, muchas veces compra estos departamentos de inmobiliaria, típico que vienen con los espejos como empotrados o pegados directamente en el muro. A mí me gustan los espejos, es eso como de muro a muro, como que el espacio se ve mucho más grande cuando estáis haciendo pipita en mitad. Voy a hacer como que no escuché eso. Pero mira, lo que pasa es que igual es un look bien básico y bien genérico. Entonces, si uno quiere elevarlo un poco, una buena opción es como comprar molduras y lo puedes enmarcar encima, ¿cierto? De hecho, con estos adhesivos de montaje, pegas encima del espejo y de inmediatamente lo renuevas y haces que eleve un poco el look sin tener que cambiar el espejo completo. ¿Hablemos de las molduras? ¿Qué son las molduras, por ejemplo, de polistireno? No, eso no sirve para el baño. Tienen que ser de madera, chiquillos. De hecho, mira, en todomarco.cl encuentran un montón de molduras. Si van a la tienda pueden ahí ver más molduras en persona. Pero claro, yo no les recomiendo las de polistireno porque esas no son para tocarlas. Tienen que estar en lugares donde estén fuera del alcance. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes le pasan a llevar con cualquier cosita, esto se marca. En cambio, las de madera resisten mucho más. No lo sé. Yo te lo puedo decir que yo lo he probado. No, no, no. Es que sí. Es que yo lo he visto en otras partes. Y claro, efectivamente, sí que te lo tocas y se puede echar a perder. Pero quizá puede ser alguna de estas que funcionan. Si no, lo vas a tocar claramente. Si no, va a ser como nada. O sea, igual podría funcionar. Que eso es mucho más económico que poner de madera. No son más caras. No, no, no son más caras. De hecho, porque las de madera más baratas son súper económicas. ¿Qué es lo que pasa, Rodrigo? Mira, yo te lo cuento porque yo he hundido las de mi casa. Ah, pero tú, pues yo nunca he hundido las mías. Pero tú eres más manito de hacha. Ya, por eso te digo. Y eso que están puestas en el cielo. Imagínate ponerla en un lugar donde tú estés tocando. ¿Cómo te estáis puestas en el cielo? ¿Le podés pegar con una escoba? Yo nunca le he pegado. Ah, bueno. Por eso es que Rodrigo las recomienda porque nunca las ha tocado. Porque claro, yo no las toco porque son como buenas. No, no, no. No se tocan. Pero tú las tocas y te cuestionas seguras. No, sí, pues es polestileno. Sí, por eso yo siempre digo madera. Bueno, otro punto es mantener el inodoro. O sea, o el WC. Porque cambiarnos sale mucho más caro y es mucho más complejo. Hay un tema que la gente no sabe mucho, pero los WC son todos distintos. Tienen distintas distancias. Claro. Que es distancia desde el muro hacia el desagüe. Puede ser de 15, 25. Hay algunas que son hacia el muro. O de 35, perdón. De 35, 25. O algunos que son hacia el muro. Entonces tú puedes encontrar así como, ¡Ay, qué lindo el inodoro! Me lo voy a cambiar y todo. Pero puede que no te quede. Y puede que ese modelo no venga en el desagüe que tú necesitas. Entonces te va a salir mucho más caro. Y por lo demás también es complicado cambiar la tasa del baño. Yo me acuerdo de haber ido a donde unos clientes que el marido hizo eso y le quedó mal embarrado porque le quedó como más adelante. Todo mal. El baño al final estaba como volando entre medio del baño. Y en verdad, si tú no lo vas a hacer bien, mejor no lo hagas. Y obviamente estamos tratando de hacer esta cosa más económica. Es mantenerlo. De todas maneras, mantenerlo. Y quizás reemplazar solamente las cosas que son como plásticas. La tapa, por ejemplo. Como la tapa al baño. Obvio, también hay medidas. Ojo con eso. Siempre hay medidas que sean especiales. Pero quizás puedes poner una tapa mejor. Por ejemplo, esta cierre lento. Cierra suave. Cierra suave, que son maravillosas. Yo en mi casa tengo de cierra suave. A mí, por ejemplo, me gustan mucho las que son de madera. Que encuentro que se... Yo la encuentro asquerosa. ¿Por qué? No, no, no. De verdad, ahí sí que te digo que no. Yo la encuentro tan poco higiénico. Rodrigo, son de madera, pero forrada en plástico. Entonces son duras. En cambio, ¿qué me pasa a mí con las plásticas? Que tú te sientas y como que se hunde. Entonces uno se siente arriba del baño y el plástico... Yo creo que depende del plástico. Porque hay unos plásticos que son más duros. Hay unos plásticos que son como más flightes. Que efectivamente te hundí y que depende de la tapa. Depende de la tapa, sí. Depende de la tapa. Porque he ido de departamentos nuevos, nuevos, nuevos. Y que la tapa es reguleque. A mí lo personal me gustan las de madera. Pero, como les decía, vienen forradas, vienen revestidas completamente en un plástico. Me da asquito. Es súper higiénico. Me da asquito. Te juro que me da. Y ahí yo digo que no. Ahí yo no estoy de acuerdo contigo. Bueno, para que vean que nosotros no siempre estamos de acuerdo. Pero así que aquí cada uno se responsabiliza de sus opiniones. Sí. Bueno, un siguiente tema es no poner cerámica en todo. Cuando uno está renovando el baño, lo típico que la gente considera es como ponerle cerámica a todas las murallas. O si saca lo que ya vi, después reemplazar todo. Y la verdad es que no es necesario. A veces uno puede tener cierta aplicación en lugares. Por ejemplo, poner solo hasta la mitad del muro. O, por ejemplo, poner solo en la parte de la ducha. No es necesario como revestir todo el baño. Bueno, en ese sentido está el otro punto que es. Hay alternativas para las cerámicas. También. Sí. O sea, no necesariamente tampoco tienes que sacar todas las cerámicas si quieres renovar todo el baño. O sea, quizá podemos utilizar estos adhesivos, estos papeles vinílicos adhesivos que funcionan súper bien para los muros. Claro. No sé si también con la ducha porque... Sí, con la humedad no sé. Con el agua directa. Con el agua directa como que no. Pero con el resto del espacio sí. Si finalmente podemos ir jugando con el estilo, con lo que queremos lograr con estas cosas. Y de repente igual venden súper económico. Bueno, y es una opción súper barata también para la gente que arrienda. Exacto. Cosa de que no tenga que gastar tanta plata. Sí, después lo puedes sacar súper fácil. Claro, esa es la ventaja. Uno puede volver a cómo estaba el baño originalmente. Y el piso también. Yo he visto renovaciones de piso que de verdad se ve súper bien. Nosotros lo hicimos una sola vez, pero... O sea, como que personalmente, muy personal, no me gustó mucho la opción porque se tienden a levantar un poco. Entonces, claro, siento que tienen que ser como lugares súper específicos. Yo lo que creo es que es una opción como temporal. Es temporal. No es una resolución permanente. Pero, por ejemplo, yo usé eso en mi cocina, en un departamento arrendado, que yo le puse en una parte que se veía horrible y le puse estos adhesivos y funcionó súper bien. Y eso que tenía como humedad, no le pasó nada. No sé si habrá sido por el piso porque tiene más tránsito que el muro, pero finalmente igual es una súper buena opción. Lo otro que quizá es poder poner revestimientos de madera. Ahora, no, cualquier madera, ojo. O si es algún tipo de madera, tiene que tener algún tipo de impermeabilización. Claro, bien sellada. Bien sellada, funciona bien. Pero yo siento que eso funcionaría bien mejor para baños que tienen muy buena ventilación. Lo mismo que pasa cuando nosotros utilizamos papel miral. Pero, por ejemplo, los baños de visita. Claro, baños de visita que funcionaría bien. En vez de tener ese muro feo puesto con nada, mejor le ponéis papel mural. No va a tener humedad. O puedes poner estos revestimientos. ¿Sabes qué pasa? Yo lo he visto harto en Interior Design Master. Lo usaban como muchos revestimientos de madera en todos lados. Y de verdad que te ayuda mucho como darle estos detalles arquitectónicos a la casa. Exacto. Como que a veces espacios que son muy simples, como muros planos nomás. Agregando detalles de moldura ayuda mucho a lavarlo. Es que la moldura es distinto. La moldura, claro, o sea, por ejemplo, si hablamos de revestimiento, es distinto a la moldura. La moldura es un detalle que se ve súper bien y a mí me gusta mucho. O sea, la separación desde el muro hacia la mitad del baño y después para arriba otro color o papel, qué sé yo. En un baño de visita queda súper bien. Yo hice una mica nueva de baños de visita y esa es una súper buena opción, usar papel mural, porque la humedad no hay en baños de visita. Así es que no tenéis ducha, ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, el papel mural, si hay un baño que no es bien ventilado, quiere decir que solamente tiene un extractor de vapor, no es tan recomendado el papel mural porque se tiende a salir. Pero para eso están las otras opciones. La pintura también puede ser una súper buena opción. Bueno, sí, ese es el siguiente punto que queríamos hablar, el tema de pintar. Porque muchas veces la gente como que piensa el tiro ya, cerámica en todos lados o personalidad en todos lados. Y pintar también es una muy buena alternativa para darle más personalidad. Además que no es tan permanente. Entonces uno podría cambiar la pintura todos los años. La puedes cambiar todos los meses. Claro. Aparte que evitar es tan fácil. Claro. Lo puede hacer uno mismo. Eso perfectamente lo puede hacer uno mismo. En cambio, poner cerámica, probablemente necesitamos un maestro. ¿Sabes qué también vi hace poco? Bueno, nosotros no la hemos usado, pero la pintura de cerámica, para pintar la cerámica. Yo sé que hay una tienda de la casita. Benjamin Moore también tiene. Me gustaría utilizarlo para ver qué tal funciona. Es que en verdad me gustaría hacerlo como, probarlo primero para ver si funciona bien, y luego ya después recomendar. Sí, tenemos que probarlo nosotros yo creo antes. Sí. Bueno, otra opción de revestimiento también es lo que yo uso en la cabaña, que es simplísima. Que son estas paredes de fibrocemento, paneles de fibrocemento, que vienen impresos con gráfica. Entonces te simulan como ya tener un papel mural, y puedes tenerlo. Entonces, por ejemplo, mi baño parece que tuviera papel mural por todos lados, pero simplemente es el fibrocemento. Pero eso es cuando ya te estás haciendo la casa nueva. No, lo que pasa es que, no Rodrigo, cuando le haría la... No, Rodrigo, perdón. Oiga, cuidadito con el lenguaje, yo tengo que censurarlo después. Pero el tema es que tienes que, cuando tú sacas, si tú tienes un muro de tabique en un baño, por ejemplo, y sacas la cerámica, igual se te rompe el tabique, y tienes que volver a poner un panel, ¿cierto? Entonces de repente en vez de poner el panel... Ojo que ese panel igual funciona solamente afuera de la ducha, no adentro. Funciona adentro de la ducha, ¿sabes, Rodrigo? Simplísima función en todas las, simplísima funciona como hasta el aire libre. Lo puedes, incluso, yo no lo recomiendo, pero incluso se puede usar como para forrar las casas por fuera. Pero tú tenés tu... Yo tengo la ducha. No me acuerdo. Sí, esto aguanta en todo, así que es una muy buena opción, y es mucho más barato que poner cerámica. Lo que sí, claro, no se puede pintar, así que es como, esto es un compromiso para toda la vida. Ya. El otro punto es cambiar la iluminación, que sería, por ejemplo, reemplazar las luces que uno tiene, de repente tiene esa luz como fome, y hay altas opciones como para poder poner luces, por ejemplo, que ven directamente a la cara. Yo en una casa, en un baño que hice, que era totalmente negro, era completamente negro, puse con una de estas luces como con cristales, como especie de chandelier, pero bajito, y se veía tan lindo, tan lindo, y son cosas súper fáciles de hacer, y es cambiar, es simplemente cambiar la luz que tenés. Claro. Yo me acuerdo, en un baño que nosotros no vamos, que eran estos típicos baños, que vienen con foco empotrado, en el techo. Sí. Ya. Entonces nosotros sacamos su foco, y pusimos unas lámparas colgantes, cosa de que la luz te llegara justo a los lados de la cara, y calzaba la posición. Creo que funciona súper bien eso de la luz colgante, incluso cuando hay solamente un punto de luz, porque lo podéis canalizar con la cuerda, que quede como larga, que se está usando mucho, es muy fuerte tendencia, y con un cáncamo, que llegue hasta donde tú quieres, y después que baje. Sí. Si hay full tendencia ahí como, bueno, nosotros lo hacemos harto con las cadenas. Sí. Bueno, y otro tema es que uno puede también, una cosa mucho más básica, es cambiar la ampolleta. Sí, y que siempre debe ser cálida. Mucha gente todavía tiene... Siempre cálida, nunca incálida. Mucha gente todavía tiene luces frías en los baños, y se ven horrendos. Se ven súper feos. ¿Sabes qué pasa? Que la luz fría te refleja ciertos tonos más verdosos, azulos, entonces uno se ve y se ve enfermo. Se ve enfermo, imagínate. Sí. Bueno, otro punto importante es buscar objetos usados, que yo creo que uno parte al tiro como, ya, vamos a ver como en las tiendas de retail, o estas tiendas de renovación de casa, y empiezas a ver al tiro opciones nuevas, pero hay muchas opciones antiguas que uno puede encontrar, y de repente es más barato, por ejemplo, puedes ocupar como una cómoda, o una mesa de arrimo, como un vanitorio, y te sale mucho más económico, y te permite tener algo único. Sí, ahí tiene que tener ojo la altura, las alturas que, obviamente las cómodas tienen distintas alturas, y distintos tamaños, también va a depender mucho del tipo de baño que tú tienes, y que quieres renovar. Claro. Pero es súper buena opción, y cómo funciona, o sea, le haces la perforación con una, ¿cómo se llama? Con una copa, para poder hacer las perforaciones en los muebles, y pasas las cañerías y todo eso, y en verdad no es tan difícil, y, o sea, no sé si hay alguien que no sabe hacer este tipo de trabajo, o no, No, no es para todo el mundo. No es para todo el mundo, pero, es algo igual que no sale para nada, no económico, y tiene su cambio, pero de verdad, rotundo. Es heavy el cambio que se genera con este tipo de muebles, que son como reutilizados, además que se ve súper interesante. Es que es único. Porque es como, claro, es único, yo lo he visto también, por ejemplo, con estas, las patas de las máquinas de cocer, que lo han hecho así como, han puesto la madera arriba, y han puesto el banitorio, y se ve, de verdad, se ve muy lindo. Bueno, pero en ese caso también, es súper importante, utilizar otro tipo de cubiertas, que es el otro punto, que son, utilizar nuevas cubiertas. Podemos utilizar el postformado, que es el más económico, o si no hay cosas más económicas, como por ejemplo, el porcelanato. Hay porcelanatos de verdad, de muchos colores, de muchas formas, hay unos que parecen hasta mármol, que se ven muy lindos, y que funcionan súper bien. Entonces, uno, en vez de tener una cubierta de piedra, puede tener una cubierta de porcelanato, y que va a funcionar exactamente igual. Claro. Y lo puedes poner directamente a la cubierta, o sea, yo lo puse en la casa de mi mamá, yo hice algo así, y puse un, uno de estos terciados, lo hice a través de un terciado, una cubierta de terciado, y después lo puse el porcelanato de encima. Y se ve maravilloso. Sí, por ejemplo, yo, en mi baño, cuando el ronobé, en mi baño era, tenía una base blanca, y la cubierta de postformado, aunque era bien fea, pero la base blanca estaba perfecta, de hecho, las puertas estaban bien, entonces lo que yo hice fue, reemplacé solo la cubierta, y puse una cubierta de mármol. Claro. Mármol blanco de Carrara, y quedó súper bien, pero claro, en el fondo, ¿qué podría haber pasado? Que a lo mejor alguien llega, y quiere cambiarlo todo, y a lo mejor es más fácil, simplemente cambias la parte de arriba, y de verdad que lo eleva mil veces, y a lo mejor, por ejemplo, si la parte de abajo está en buenas condiciones, pero no te gusta el color, uno podría pintarlo. Claro, claro, sí, eso es manera que... igual pintar, igual, como que siempre es como buena solución. no, la pintura para todo. La pintura para todo, píntalo, píntalo. O sea, ya, pero toda tu casa tiene la misma meta, entonces como que... Pinta algo, o sea, al final, hay productos para poder sacar lo que, claro, son un poquito tóxicos, qué sé yo, pero de todas maneras, puedes sacar la pintura. Son un poquito tóxicos, te podrías morir, pero no importa. No, no, está terrible, no. No, está terrible. Sí, pero pintar es una tremenda solución. nosotros hicimos una, en una vez, hicimos una prueba en una silla, la cliente le dijimos, píntala. No sé si te acuerdas, que teníamos como, de la casa esa gigante que hicimos, con papel, y que tenían como 12 sillas. Ya. Nosotros le dijimos a la chica, píntalo. Y dijo, no, 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 ya, hagamos la prueba con una sola silla, para que veas cómo se ve. Ya, la pintamos, la pintamos blanca. Y dijo, no, no, no me gusta, puchillaron, no va a quedar como estaba. Sí, sí va a quedar como estaba. Y se la dejamos tal cual como estaba. Claro, siempre se puede hablar. Se hizo un retroceso de lo que habíamos hecho, y era la madera así como caoba, no sé qué cuestiones, bla, bla, y al final como que, viste, te dije que se podía pintar, y si no te gustaba, lo podías volver a despintar. Claro. Bueno, yo creo que el almacenamiento en general, en los baños, es clave, porque nada peor que ver, entrar al baño, y encontrar lleno de cositas, tiradas por todos lados, repartidas encima de la cubierta del vanitorio. En ese sentido, por ejemplo, poner repisas a la vista, es una muy buena manera de poder agregar almacenamiento, de repente organizándolo con canastitos, como que las cosas estén como contenidas, pero no estén como tiradas por todos lados. Yo creo que esa es la clave, el tener contenido, porque si vas a tener espacios que son abiertos, que se ve todo, necesita así tener contenedores, porque el papel higiénico no se ve bonito, así puesto sobre, así como apilado, porque ya, claro, podía ser como una torre, pero después tenés que sacarla, entonces la torre se termina, y ya no se ve tan bonito, quizá hay algunas cosas que funcionan, pero yo igual, por lo general, me gusta más el tema de los contenedores, y poner accesorio entre medio, cosa de que tampoco se ve así como solo contenedores, porque también se ve fome, claro, entonces, claro, y las puertas cerradas también, como que me molestan un poco en los baños, o sea, el tema de las puertas cerradas es que, te reducen el espacio visualmente, y lo otro es que también es más cara, es mucho más caro que tener como, una repisita flotante, eso es mucho más caro. La repisa flotante, y yo tengo la imagen de Pinterest ahí, en mi cabeza, así como que la repisa flotante, así para del cuate, y un canastito encima, y un canastito encima, siempre funciona. Sí, bueno, el otro punto también sería cambiar la grifería, hay griferías mucho más modernas, mucho más sustentables, que funcionan mucho mejor con el agua de Santiago, de Chile en general, y que además también, hacen como un upgrade gigante, algunos que también tienen ahorro, de agua. Sí, la mayoría de las modernas, reducen el consumo de agua. Sí, y por lo demás también, hay distintos colores, uno puede hacer muchas cosas, cambiando solamente la grifería, y de verdad, se ve distinto, se ve como que estás haciendo un upgrade. Claro, no todo tiene que ser plateado, como que, en algún punto, era como que, en la uniformidad, y era todo plateado, pero hay más colores. hay muchos más colores, y por otro lado, también hay muchas más figuras, hay muchos más diseños, en ese tipo de cosas, o sea, se va a invertir un poquitito, bueno, yo creo que deberías invertir un poco, en la grifería, que es lo que, en realidad, se ve, además de los muebles, también la grifería, o sea, tener una grifería rica, bonita, que tú digas, qué linda, como que te da casi como, bonito para verlo, todo el rato. Oye, y lo que tú habías comentado, en el capítulo anterior, es que, igual uno puede, cambiar la grifería, se está agarrando, y después llevártela, y ponerla antigua. Sí, es lo que yo hago, con mi grifería, de la cocina, porque la grifería, la cocina que tengo, me encanta, y la grifería que tengo en mi cocina, las cocinas que siempre llego, son súper feas, son súper rascas, entonces, como que yo siempre la cambio, y después me voy, y te la llevo ahí. Llevo a mi grifería, la otra la mantengo guardadita, y después cuando me voy, no tiene ningún gasto, no se desgasta tampoco, la grifería del departamento antiguo, qué sé yo, lo mismo hago con la ducha, con la cuestión de la ducha, el cabezal de ducha, el cabezal de ducha, ando con mi cabezal de ducha, entonces compro el que me gusta, y después cuando llego, pongo el básico, el que venía. Buenísimo, y eso sigue súper simple de cambiar. esa cuestión no es nada, así como, aparte que, claro, después tú lo vas cambiando, a tu gusto, y después lo puedes devolver, y al final es... Claro, claro. Mira, yo creo que hay algo, súper típico, que cuando uno llega a una casa, o departamento antiguo, y veis la cerámica, y tiene el frague, así, negro, negro, pero no negro, no de color negro, negro de hongo, entonces hay una manera súper buena, de poder renovar el baño, muy barata, que es volver a fraguar. Ahora, es una paja, te lo digo, o sea, te lo digo, es una paja sacar el frague de, pero es súper buena opción, o sea, es con paciencia, se saca, y después te lo puedes fraguar de nuevo, y te queda maravilloso. Las ferreterías venden una herramienta, que es para poder raspar el frague, que es especial para eso, después, de hecho, ¿sabes qué? Yo creo que fraguar es súper simple, algo que uno podría hacer con lo mismo. El fraguar cualquiera lo puede hacer, porque es súper fácil, se hace, se compra el frague, se hace una pastita, una pastita no muy... Se le echa agua. Sí, es solamente frague y agua, y se mezcla, es como hacer una pasta, en verdad, y te queda como una pasta no tan licuosa, pero tampoco tan dura, sino como, es como que estuvieses haciendo como una cosa de receta, y después la aplicas, incluso la puedes aplicar con el dedo, con un guante, con el dedo, y listo, y con eso lo vas aplicando, y te queda súper bien. Claro, o con una espátula, o con una espátula, pero por ejemplo, cuando hay excedentes, con un guante siempre, puedes como quitar el excedente, y pasa... A mí me gusta así con la mano, no más. Sí. Pero te queda la mano horrible después. Me la pide después de estar así pidiendo crema. Sí. Es que tiene mucho yeso. Claro, te reseca mucho la mano, pero a mí, en el personal, no me acomoda tanto a trabajar con un guante, pero es lo mejor. Sí. Bueno, otra cosa que, por ejemplo, uno puede hacer, es repintar una tina vieja. repintar una tina, porque de hecho, las tinas tienen como una pátina, entonces tú la puedes pintar nuevamente. Sí. Claro, esto es cuestión igual un poquito más cara, qué sé yo, pero... Pero es más barato que comprar una nueva. Pero es más barato que comprar una nueva, y es una súper buena opción de que, por ejemplo, no sé, hay muchas casas antiguas que tienen las tinas de colores, así como un color crema, un color azul, qué sé yo, entonces, de esta forma quizás le puedes poder hacer como una renovación completa de la tina. Obviamente, si hay... Las tinas tampoco... Va a depender mucho de la calidad de la tina, pero hay tinas que valga la pena realmente pintarlas, porque las que tienen que no realmente pintarlas, mejor cambiarlas y poner una nueva, no más. Sí, pero de repente hay que cotizar porque es una opción más barata que comprar una nueva. Y lo otro que, ¿sabes qué yo creo? Yo nunca lo he probado, pero yo sé que existe, hay un spray de Rastoleum que sirve para pintartina. Yo no lo he probado, pero supuestamente... Supuestamente... Sí. Supuestamente funciona. No soy quien, yo no lo he probado. Yo no soy quien para recomendar eso. Oye, Rodri, ¿te parece si leemos algunos comentarios que nos dejaron del último capítulo? Sí. Primero la gente quedó impactada. Impactada, quedó así casi como quien está cortando el corazón. Muchos corazones rotos vi de altos programas. Ropimos ilusiones. Ropimos muchas ilusiones. Estos comentarios que vamos a ver ahora son de YouTube. Sí. Ignacio Alejandra Mora Figueroa. Dice todo su nombre completo. Dice, después de esto no veré de igual forma los programas. Bueno, yo creo que muchos no van a ver de igual forma los programas. Pero siento que todos los programas son similares. O sea, no dejemos de... De que los programas... Claro, cada uno tiene su forma. Así es la forma de hacer televisión. O sea, hay que... Era un poquito de realidad. RG Amelie comenta, yo amaba Changing Rooms el programa británico. Ay, yo también. Desde las mías amigas. Ana Carilis Mujica dice, hermanos de la obra es mi favorita. Quedé impactada con esos secretos. A mucha gente le impactó el tema del presupuesto. Sí. Porque a pesar de que ellos lo dicen, mucha gente pensaba que el programa era... Como que esto era gratis. No. No. Estos programas nunca son gratis. Incluso la decoración, por lo general, en los gringos tienen como el porcentaje que tú compras una casa y tienes el 20% del valor de la casa, que es lo que tú vas a gastar en decoración. Que es más o menos eso la proporción. Es carísimo. Es carísimo. Es muchísimo dinero. Bueno, piensas que venden casas de un millón de dólares, como... Y en este programa muestran casas de un millón de dólares. Y es como... Sí. Bueno, Carla Miller Vergara dice, ay, cómo amo la decoración. He visto todos los que han comentado y otros más, pero me mataste con tu casa a mi casa. Era genial. Sí. Changing rooms. Es que de verdad, yo creo que eso como que a todas las personas que nos gustaba mucho la decoración y que veíamos este tipo de programas, como que nos cambió la vida. Es que en los 90 fue full de programas de decoración. En Green... En... En... En Estados Unidos y Inglaterra. En Estados Unidos y Inglaterra fue full de decoración. Ahora está como súper popular. O sea, ahora es como que... Claro. Es como los de comillas de Chile. Sí. Verdad. Así era en ese entonces. Oye, ¿te parece si vamos a nuestra sección favorita? Metinca. Y un poquito también hablando de lo que estábamos comentando, a mí Metinca recuperar los muebles de melamina, pero con pintura. Creo que funciona súper bien. La melamina, de repente tenemos esos muebles de melamina súper feos que son como el color... No, el otro, que es el de Chile, que es como un rojizo. El haya. Sí. Oh, qué horrendo. Es horrendo. Pero podemos hacer muchas cosas pintándolo. Renovándolo, pintándolo. Hay muchos productos de rostoló, que lo hacen, que, bueno, obviamente tienen que aplicar capas y todo eso, pero quedan perfectos y no se salen y quedan súper... Y ¿sabes qué? Mira, imprimando, primero aplicar un imprimante y después malte al agua, cualquiera malte al agua, y esto le funciona súper bien. Ah, pero se olvidó un pequeño detallito, que igual es que lija los muebles de melamina. Sí, pues igual se lija porque la melamina es una superficie, es como plástica, es como lisa, entonces hay que darle un poquito de rugosía para que pegue la pintura para que después tú no pases el dedo y se salga. Sí. Entonces, pero yo creo que es súper buena opción para poder renovar algún mueble que en verdad está como ahí, como medio que morir cantando, que está todo sucio, que está todo pegado con las cuestiones de los cabros chicos, que le pegan los stickers y toda la cuestión. Claro. Sacar un tique con una espátula y lo dejas irrayado y después... No hay que botar todo, de repente hay que animarse y renovarlo. Sí. ¿Y el estudio? A mí me tinca la chimenea al aire libre. Esto es muy californiada, pero lo he visto tanto en Pinterest y es como, me encanta esa sensación. A mí me gusta esa chimenea que hay en Pinterest que es como medio ovalada y que está como... Hay un Instagram que tú siempre me mostrías que es de una cabaña que tiene toda esa chimenea medio ovalada y que es como flotando. Yo quiero tener una de esas. No, pero las que yo estoy comentando ahora que son las que tengo en mi mente son estas que son como chimeneas así de piedra, cototas, ¿cachai? Al aire libre. Encuentro que se ven tan lindas y me pasa a mí que en mi cabaña igual en el verano incluso hace frío y hace harto frío. De hecho, típico así como 5 de la mañana deben hacer 4 grados, entonces baja mucho la temperatura, entonces tener una chimenea al aire libre sería súper rico para poder aprovechar las noches también incluso en el verano porque si no es como muerte. O sea, yo igual en la casa de mis papás ni cagando podría poner eso, es una cosa que no se puede poner en Santiago, Donaldo. No, en Santiago no se puede. Santiago tiene que ser esto es solo para regiones. Sí. Para que la gente no diga así como hay regiones ¿cuándo? Oye, pero algunas regiones porque en Barea está prohibido también. ¿Verdad? Sí. Si el aire no está tan malo. De hecho, ¿sabes qué? Santiago no es la más contaminada. No sé si es Temuco o Rancagua, pero es... Ah, Temuco. Sí. Pero Santiago no es la más contaminada. Pero si no era Los Ángeles porque Los Ángeles también tuvo que ser concepción también. Hay muchas. Pero lo que pasa es que en su lado siguen ocupando todavía chimenea y leña húmeda. En cambio, Santiago como que ya se estandarizó y la gente sabe que no hay que usar chimenea. O sea, igual tenemos heavy contaminación, pero regiones también en Barea. Claro, allá es más fuerte por el tema de la chimenea. Bueno, ahí tienen que investigar dónde se podría hacer cescales. Sí, no es para todos lados. Oye, pero la playa también me tinca. Bueno, vamos a la sección favorita de toda la people. Amiga no. Y en este capítulo voy a decir amiga no a esos parlantes gigantes que van en el link. Qué cosa más fea. Es como un bloque negro horrible. Más encima que las cuestiones son feas. Ni siquiera son bonitas. Es como que pasamos de los equipos gigantes de esos equipos de narco pasamos a estos parlantes gigantes negros que son como para hacer karaoke. Sí. Te juro que los encuentro tan matados, tan feos. O sea, ya, está bien. Si quieres tener uno, tenlo. Pero con Dios, guarda. Claro. Y hay cosas más económicas. O sea, si uno quiere escuchar radio o escuchar, no sé, alguna cosa, alguna música, todo el mundo tiene celular actualmente. O sea, no hay y de hecho con un parlante bluetooth muchas veces basta. Es que a eso, un parlante bluetooth y no es tan caro y puedes tener un parlante bluetooth si al final no tenés que tener la música así como para que el vecino ahí no te escuche. Para que todas las villas te escuchen. No. O sea, respetemos, respetan nuestro espacio y todo eso. Y un parlante bluetooth funciona súper bien. Hay unos que tienen una súper buena definición. Sí. Yo incluso tengo uno que se aparean. Oye, Rodrigo, podríamos decir que esos son los narcoparlantes. Narcoparlantes. Amiga, no a los narcoparlantes. No, los narcoparlantes no, amiga, no. Yo diría así como ya basta. Bueno, chicos, y eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Les pido que nos sigan en nuestras redes sociales arroba blog decorador y obviamente que compartan este podcast porque cada vez que hacemos este podcast nosotros nos hace más felices. Sí. Muchas gracias, chicos. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. 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 Chao.